Bueno, mi nombre es Pablo, fui seleccionado por Fulbright para viajar a Estados Unidos. Dentro de mis expectativas está encontrar algo que pueda traer para innovar con la educación uruguaya. Me gustaría hacer un aporte desde la parte humana, más que desde la académica. No es que no quiera hacer algún aporte académico, pero sí ver cómo en otros países, o en este caso en Estados Unidos, la parte humana es contenida dentro del sistema educativo. Que todos estén incluidos y de qué forma descubrir cosas que puedan ser aplicables en nuestro país. Bueno, mi nombre es Rosa, vengo de la escuela 3A4 de Montevideo y mis expectativas son mejorar mi labor en el aula y traer mucha experiencia. Bueno, mi nombre es Agustina de León, vengo de la escuela número 3 de Aguas Corrientes y voy a buscar una oportunidad de conocer nuevos horizontes y quiero traerme una experiencia de vida. Bueno, mi nombre es Miguel y de la experiencia Fulbright quiero traerme, bueno, más que nada aprendizaje. Quiero poder ser capaz de ver una institución educativa en otro ámbito, ser consciente de cuáles son las virtudes y las valencias de mi propio sistema educativo, de mi país. Poder volcar lo que aprenda allá, de alguna forma aplicarlo, unir las dos comunidades. Y más que nada quiero enriquecer como persona, como profesional y bueno, tengo muchas expectativas en esta experiencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Adriana y de esta experiencia Fulbright de intercambio espero traerme enriquecimiento profesional y humano sobre todo, ¿no? El intercambio cultural, de la experiencia de conocer instituciones educativas en los Estados Unidos y después poder volcar acá lo que aprendí en ese viaje.